Elis, que por supuesto, nuestro compañero, que todos ya lo conocen, pero que en ese tiempo, cuando Arena Hash empieza a sonar, tú estabas ahí en los estudios de Estudio 92. ¿Qué tal, Sara? Amigos de RPP, ¿de mí cómo estás? Bueno, en concreto, yo empecé a trabajar en Estudio 92 en el 99, cuando Pedro publicó, estuvo en transición a publicar el tercer disco de Generación Actual. Yo era muy fan de Pedro cuando ingresé al grupo RPP en octubre del 99, y a los pocos días en donde comencé a trabajar en un programa llamado Tres Tristes Tontos acá, como coordinador de temas, Pedro llegó a la cabina a una entrevista en la mañana, y yo le abrí la puerta, y fue como que mágico, ¿no? Siendo un fan y yo recién entrando a un medio como este. Creo que todos los que trabajamos en medios, en algún momento nos hemos topado con una persona a la que admiramos y se nos ha escarapelado el cuerpo, y eso me pasó con Pedro muchas veces, pero quiero remarcar muchísimo en este punto, Pedro Sareverti tuvo una estupenda relación con el grupo RPP por años, cuando se dedicaba de manera activa a la música, y de hecho tuvo una relación especial con Estudio 92 por varias razones. Durante la década del 2000, Estudio 92 fue la casa del rock nacional, sonaron todas las bandas de rock nacional, fue un movimiento muy fuerte, estaban Líbido, Amén, Mar de Copa, Zen, pero Pedro tenía un lugar muy especial, y Pedro era de las personas que llegaba en las mañanas, saludaba a todo el mundo, nos preguntaba qué canción estábamos escuchando en ese momento, siempre muy interesado en las tendencias musicales, y era de las personas que llegaba a una cabina, dejaba su guitarra a un lado y se ponía a saludar a todos, a tocar, afinar y a conversar contigo de cualquier cosa que se topara con el diario en ese momento. Era una persona de muy fácil habla, muy metido, muy actualizado en todos los temas, y yo recuerdo mucho varias cosas de él, la primera que hicimos una radionovela, un episodio de radionovela en vivo con él cuando hacíamos TTT, y él protagonizaba el personaje de un, como una especie de brujo chino, le hicimos hacer un personaje. Pero cuéntanos, cuéntanos un poquito de eso. Sí, era una producción que hacíamos en vivo cuando hacíamos TTT, y le dimos un guión ese día, porque sabíamos que iba invitado, le escribimos un diálogo, toda una escena, y él no la había ensayado, pero él se sentía medio indispuesto, y aún así la hizo, y colaboró muchísimo con nosotros, se rió muchísimo el programa, cuando venía a tocar, porque él venía a los programas de Estudio 92, casi todos los meses directamente, Pedro vivía acá, siempre le decíamos eso a Robelo Calderón, que era su manager en ese momento, y a Pedro, él siempre caminaba entre nosotros y nos decía, bueno, escuché el programa ayer, hicieron esto, me divertí mucho en el carro, siempre estaba muy pendiente de la industria, nosotros hemos tenido el placer de presentar a Pedro Sárez Bertis en escenarios a nivel nacional, yo recuerdo haberlo presentado en eventos privados de Estudio 92, los desenchufados de Estudio 92 en Marina Park, hemos estado con él en giras, con bandas a nivel nacional, presentándolo en Cusco, en Arequipa, siempre he sido una persona de muy buen trato, nunca lo veías molesto, incluso en momentos tensos de un show en donde las cosas no salían bien, nunca lo notabas de mal semblante, y de hecho hay alguna relación adicional, cuando se lanza el video de Lo Olvidé, que es un clásico del disco Play, que él lanza en 2006, luego de Cuando piensas en volver, él lanza esta canción, Lo Olvidé, y en Estudio 92 hicimos un concurso con él y con la disquera para encontrar a la chica que sale en el video, nos demoramos como un par de meses haciendo un concurso vía web en Estudio92.com con un casting para buscar a la chica que iba a salir en la historia del video, y ese video tiene, no recuerdo el nombre de la modelo, pero recuerdo que en el programa, cuando estaba en Mal Elemento, entrevistamos a las tres candidatas, a las finalistas de este concurso, cada una argumentaba por qué debía salir en el video, muy lindo todo, y Pedro se encargó también de estar pendiente de la producción, y es un video hecho en colaboración con el grupo RPP. Toda una chambaza. Sí, 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 o sea, creo que son muy pocos los profesionales que han marcado mucha huella, yo recuerdo en las madrugadas me tocaba poner música, cuando no hablábamos, me tocaba turnos, como todos los chicos que hacemos controles, yo hacía controles de ocho de la noche hasta la medianoche, a veces los viernes, y mucha gente llamaba a pedir música de Pedro los viernes, y había gente que le llamaba toda la semana a pedir o una balada de Pedro, o una canción muy arriba de Pedro. Por ejemplo, no pensé que el amor era de las más solicitadas en las noches, por épocas, luego alguien que vese como tú, tuvimos la chance de presentarlo en el Hard Rock Café de Larcomar, cuando existía el Hard Rock Café en Larcomar, allá en el 2000. Qué lindos recuerdos que tienes, Jesús, de verdad. Y se van a quedar, sí, pues, siempre. Es un asunto que nos duele como medio. O sea, como les digo, Pedro tuvo una relación muy estrecha con todos nosotros. Creo que los músicos suelen tener lazos muy estrechos con los DJs, con los locutores de una radio musical, porque por lo general, el vínculo de los fans es a través de la música y las ondas de radio. Pero nosotros tenemos el privilegio de tratarnos fuera de aire. Y es ahí en donde ocurren situaciones que no podemos compartir, porque hay cosas que no podemos compartir de Pedro, que nos vamos a llevar nosotros mismos. Pero te das cuenta del carácter humano, ¿no? Del tipo al que yo lo vi. Exacto, conocerlo un poquito más. Y qué bueno, qué bueno, Jesús, que hayas tenido esa posibilidad de conocerlo de cerca. Y gracias por compartir tus experiencias también aquí con nosotros. Denme un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para todos los fans y quienes han compartido estas experiencias con el gran Pedro Suárez Vértiz. Nosotros vamos con los titulares y regresamos con más. Jesús Feliz estuvo con nosotros.